Joder ¿Eh? ¿Eh? ¿Kolo de eta iso baila? ¡Buah! Iba entean miok. Ibargale abitzanetik, hara txangatzaakit. ¡Bostia! ¡Arkeli! ¿Zuok habla billabesa? ¡Tonto! ¡Ay! ¡Zurren urteak oina bion entran, tio! ¡Hostia! ¡Ay, Dios! ¡Biciclo, Biciclo, Biciclo, Biciclo! ¡Horraleta militarra! ¡Hostia! ¡Haztele, salto iso eta! ¡Iiii! ¡Pasaucha da gauza bat flipantia! ¡Izut iso da telebizein joa txian! ¡Eta echa tabak koloreta anahertu! ¡Zuri bantzian, ikusi biharrian! ¡Koloreta ane! ¡Holago kolorea gai! ¡Hita aneo gatzago maura! ¡Holaxe! ¡Joa! ¡Sí! ¡Zin nikaguna ikustu iso da kolorena tan telebiztia! ¡Bai, venga, gizurra! ¡No iso! Eta, zela opa, ire txian beti kolorez ikusi oso da telebiztia. Ba, ne txian, beti bando gau, telebiztan gainean, eta beti aneik ikusi isoak koloreta. Baina, bote sokenes, oin beha boteri agadu sok. Echok esetako bale sok, puta mierda. Kaulin dio, jan intonego seako soizite ossti... Txuri bantzian! Txuri bantzian! Echolint bantzian! Txuri bantzian! Txuri bantzian!